Proporcionalidad inversa La proporcionalidad inversa es entre magnitudes que a más de una menos de la otra O al revés, menos de una más de la otra Por ejemplo, cuanta más velocidad lleva en el cose Menos tiempo tarda en llegar Cuanta más trabajadores hay haciendo una obra Menos tiempo tarda en hacerla, a no ser que se pongan a hablar Cuanto más vacas tenga Menos comida le toca a cada una Yo le voy a echar la comida a las vacas Si hay más vacas, pues le toca menos a cada una Hay media Si tú quieres, vamos, si no hasta las 11 o las 12 Es que con tu ritmo no... Hola Bueno Ejemplo Numérico Vamos a ver Yo tengo 100 kilos de comida Entonces Voy a poner el número de vacas Y los kilos Que se come cada vaca Si tengo una vaca La vaca se come los 100 kilos Si tengo dos vacas ¿Cuánto le toca a cada vaca? ¿Cómo? O sea, yo tengo 100 kilos De pronto salen otros 100 kilos Según tú Si tengo una... Yo tengo... Te he dicho que tengo 100 kilos de comida Escúchame cuando hablo Si escuchas A ver, hay un fallo que comete la gente Que es que se hace su idea de las cosas Y no escucha lo que le dicen Y va a lo que ella piensa Ya está Antes de decir algo Piensa en lo que te he dicho yo Te he dicho que son 100 kilos de comida Los que tiene Y te he dicho Vamos a ver Que es cuántos kilogramos Se come cada vaca Pues tú ya estás pensando En otra cosa totalmente distinta Vaca Una vaca le toca a los 100 kilos Si hay dos vacas Los 100 kilos Los tendré que repartir entre las dos ¿No? Vale Si tengo cuatro vacas ¿Cuánto le toca a cada vaca? Si tengo Diez vacas ¿Cuánto le toca a cada vaca? ¿Cómo? ¿Cuánto le toca a cada vaca? Si ¿Cuánto le toca a cada vaca? Lo que hay en la proporcionalidad inversa Es que el producto de las dos magnitudes Es siempre el mismo Porque yo siempre tengo 100 kilos de comida 1 por 100 100 2 por 50 100 4 por 25 100 10 por 10 100 Espabila No te puedes tirar una hora como ya Para escribir cuatro líneas ¿Eh? Hoy no lo voy a permitir ¿Me estás escuchando o no? Bueno A ver si te Te espabila un poquito Tipo problema Dos trabajadores Tardan seis horas En hacer Una obra ¿Cuánto tardarán Cuatro trabajadores? Esto se puede hacer De muchísimas maneras Una de las maneras Es la siguiente Si dos trabajadores Lo puedo hacer con una tabla De hecho lo voy a hacer con una tabla Ya que te lo he explicado Con una tabla Vamos a hacerlo con una tabla Trabajadores Horas Si dos trabajadores Tardan seis horas Fíjate que el producto De los dos Tiene que ser Doce Entonces Si hay cuatro trabajadores Para que dé doce la multiplicación ¿Qué número tengo que poner aquí? ¿Hm? Tres La mitad Doble de trabajadores Tardan la mitad Otra forma de verlo Si dos trabajadores Tardan seis horas Cuatro trabajadores Tardan X Cuando es una regla de tres Inversa como esta Dos por seis Tiene que ser igual Tiene que ser igual Que cuatro por X Si despejo X Paso el cuatro dividiendo Y me queda dos por seis Partido cuatro X igual a tres Otra forma de verlo Reduciendo la unidad Si dos trabajadores Tardan seis horas Un trabajador Tardaría Doce horas Uno solo Tardaría el doble Entonces Dos por seis Doce Son doce horas De trabajo Reducción a la unidad Esto por esto Siempre tiene que dar lo mismo Uno por doce 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 Si dos trabajadores Tienen que ser seis horas Si hubiera uno Nomás tendría que hacer Trabajar de los dos Es decir Seis horas Y seis horas Doce horas Entonces Si hay cuatro trabajadores Para que de doce horas Otra vez Tienen que ser Tres horas cada uno 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 Tres horas cada uno